El 15 de septiembre del presente año se promulgó la ley 21.369 que exige a las entidades de educación superior contar con una política integral de género que busca prevenir, erradicar y sancionar el acoso sexual, la violencia o discriminación por género o sexo. Por esta razón, la Universidad Bío Bío da inicio al proceso de elaboración participativa de la política integral de género. Por una universidad más participativa y con mayor igualdad, invito a los tres estamentos a informarse de este proceso a través de nuestras redes sociales y de la página web institucional. ¡Gracias!